Hace 4.000 millones de años. La Tierra tenía 500 millones de años. Más del 90% de su superficie se había convertido en un inmenso océano. Durante 2.000 millones de años, incontables generaciones de estromatolitos produjeron más de 20.000 billones de toneladas de oxígeno. En un principio, el gas se disolvía en los océanos, donde oxidó miles de millones de toneladas de hierro. Pero con el tiempo, llenaría también la atmósfera y transformaría el planeta. Así nació la vida en la Tierra. Millones de años después, llegó la humanidad y la transformación del planeta, pues al crecer la mancha urbana, el suelo que pisamos y cosechamos también ha sufrido cambios críticos por la mano del hombre. Necesitamos rescatar esos pulmones que nos ayudan muchísimo a la recarga de acuíferos y sobre todo a la purificación del aire. Por otro lado, la construcción de complejos habitacionales, edificios y empresas han invadido las áreas naturales. El Parque del Arte es de los pocos pulmones naturales que aún conservamos en la capital poblana. Sin embargo, en teoría, por cada ser humano se requieren 9 metros cuadrados de áreas verdes. ¿Sabe cuántos tenemos? Apenas llegamos a los 2.8 metros cuadrados de espacio que le estamos dando a la madre tierra. Tenemos únicamente una ventana de oportunidad de 10 años para tomar acciones. Sobre todo, tener mucho cuidado con la basura. Pues yo soy de la idea de que debemos separar la basura para que todo se recicle y pues no tengamos que hacer uso de los recursos naturales. Recuerde que la tierra es nuestro hogar. Edgar Torrentera en las imágenes, Jair Licona, reportero Azteca Noticias.